Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias, buenas tardes. Hola, soy David y soy licenciado en literatura. Tengo algunos años de experiencia docente y quiero en este momento regalarles unos minutos en los cuales vamos a estudiar un poco sobre una de las competencias, una de las aristas de esta evaluación, que es la siguiente. Bueno, se trata de reflexionar sobre un texto y evaluar su contenido. Vale, aquí vamos a comenzar pues con las palabras clave. La primera sería reflexionar y la segunda sería evaluar, que son como los principales, los verbos ahí que construyen el motor de esta competencia, reflexionar y evaluar. Como ustedes saben, deben saberlo ya, hay tres niveles de lectura. Está la lectura literal, que es aquella lectura cuando me preguntan o me interrogan o me solicitan recuperar datos que están explícitos en un texto. El nombre de alguien, una fecha, una organización cronológica, una organización cronológica de eventos. Por ejemplo, este tipo de historias, relatos o cuentos que comienzan por el final y después se devuelven hacia el inicio. Reorganizar esa línea cronológica es parte de la lectura literal. Es decir, cosas, competencias o habilidades de las que yo puedo echar mano mediante la información explícita, la que ya está allí y yo simplemente tengo que recuperarla o reorganizarla. Del nivel literal, recuerden, sigue el nivel inferencial, que es el nivel en el cual yo voy a lo implícito, a la información que no está tan clara, que no está de manera directa, literal, sino que hay que, para la redundancia, inferirla, deducirla. Esa que está allí detrás de las vistas que me va dejando el texto. Por ejemplo, la actitud de un personaje, las consecuencias de cierta afirmación o la intención que pueda tener algún tipo de fraseología presente en los textos. El último nivel es el nivel de lectura crítica. La lectura crítica es bastante interesante, bastante profunda, porque requiere de otro tipo de cosas, como estas que estamos viendo acá. Reflexionar y evaluar. Ambas me apuntan a cosas muy importantes. Por ejemplo, argumentos. La lectura, las competencias de reflexionar y evaluar lecturas, se van hacia los argumentos, hacia la validez de los puntos de vista, hacia los juicios de valor. Es decir, cuando alguien juzga determinada postura, determinada idea, cuando alguien valora cierto asunto cultural, son estos tipos de posturas presentes en los artículos de opinión, en los textos filosóficos, en los cuales el autor o el narrador emite desde su propia percepción una valoración de un asunto. Por ejemplo, a alguien que quiera criticar esta época, alguien que quiera criticar, digamos, el avance de la tecnología o que quiera criticar la actitud del ser humano contemporáneo, o que quiera emitir un cuestionamiento hacia los influencers, en fin. Todo esto que implican juicios de valor. Y acabo de usar otra parada también muy importante aquí, que son las implicaciones. Porque la lectura crítica va hacia lo que implica una afirmación. Por ejemplo, si yo digo, en este contexto, en medio de esta clase, de repente, hipotéticamente, yo digo algo como... No puedo salir porque estoy asado. Esa expresión, no puedo salir porque estoy asado, tiene unas implicaciones. ¿Qué implica? Ah, bueno, para los que ponemos en contexto esta expresión, pues asado es una expresión usada para referirse a alguien que no tiene dinero, que está corto de recursos. Y a partir de ello, pues generan implicaciones. ¿Qué implica que yo haya dicho eso? Ah, implica varias cosas. Primero, pues que probablemente esté corto de recursos. Segundo, que tiene suficiente confianza con su auditorio para decirles que está corto de recursos. ¿Sí ven? Eso es lo que implica la línea que acabo de mencionar. ¿Sí? Porque uno no iría a esa línea en cualquier contexto. ¿Sí? Otra cosa es que yo diga, bueno, Dios te salve María, llenares de gracia. Eso implica algo. Implica, primero, que yo conozco cierta tradición católica religiosa que probablemente esté en un contexto litúrgico o religioso. Sí, eso creo que, ojalá quede claro esto. Lástima que no puedo estar con ustedes en este momento para evaluar, pues, las respuestas a este avance, pero espero que esté quedando claro. Lo que implica una afirmación. Los juicios de valor que están allí, detrás de las líneas. Las cosas que yo puedo agarrar mediante una lectura más profunda. ¿Listo? Entonces, estas tres cosas son importantísimas. Los argumentos, los juicios de valor y las implicaciones. Voy a parar un momentito este compartir de pantalla. Bien. Y vamos a, vamos ahora a algo más puntual en cuanto a las, a un cuadernillo de preguntas tipo iglesias. Vamos a, vamos a, es, está. Denme un segundo, por favor. Listo, aquí está. Hay un texto relativamente corto. Que está aquí. Escrito por, bueno, adaptado. De, un señor llamado Paul Strayer, Strayer Benz. Voy a aumentarlo un poquito en caso de que no puedan verlo bien. Eh, permítanme. Ya creo que ahí está. Listo. Y esto titula Tratado contra el método. ¿Sí? Bueno. Entonces, voy a dar una lectura rápida para que tengamos el contexto. Igual ustedes también pueden leerlo allí desde el lugar donde están observando este video. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No consiste en un acercamiento gradual hacia la verdad. Por el contrario, el conocimiento es un océano, siempre en aumento, de alternativas incompatibles entre sí y tal vez inconmensurables. Toda teoría, todo cuento de hadas, todo mito, forman parte del conjunto que obliga al resto a una articulación mayor. Y todos ellos contribuyen por medio de este proceso competitivo al desarrollo de nuestro conocimiento. No hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Expertos y profanos, profesionales y diletantes, forjadores de utopías y mentirosos, todos ellos están invitados a participar en el debate y a contribuir al enriquecimiento de la cultura. La tarea del científico no ha de ser por más tiempo la búsqueda de la verdad o la glorificación de Dios o la sistematización de las observaciones o el perfeccionamiento de predicciones. Todas estas cosas no son más que efectos marginales de una actividad a la que se dirige ahora su atención y que consiste en hacer de la causa más débil, la causa más fuerte, como dijo el sofista. Por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. Bueno, es un texto de corte filosófico que habla sobre el método para llegar al conocimiento. Y vamos a la pregunta 12. El autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia el principio del liberalismo, según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. De acuerdo con esto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? Bueno, aquí vamos. Esta pregunta evalúa la competencia de la cual les estaba hablando hace un momento. Reflexiona sobre un texto y evalúa su contenido. Porque aquí me están pidiendo algo que se llama intertextualidad. ¿Qué es intertextualidad? Es la relación entre dos o más textos. Los contrastes que yo puedo construir, las semejanzas que yo puedo observar. Eso es intertextualidad. Relacionar dos o más textos. En este caso, me están pidiendo que relacione el texto que leímos arriba con este principio, esta pequeña línea, que es una de las tesis del liberalismo. ¿Listo? Entonces, allí necesitamos encontrar un ejercicio de sinonimia o de homologación. Es decir, ¿en qué se parece? Miren la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja de manera más directa la influencia de las ideas liberales? O sea, vamos a encontrar en el texto de arriba qué frases, qué aspectos tienen que ver más directamente, están más relacionados, se asemejan más a esta tesis del liberalismo. ¿Listo? Para empezar, entonces, comencemos con algo muy importante, que es encerrar las palabras claras. ¿Listo? O sea, aquí hablamos de liberalismo. Importantísimo liberalismo. Iguales. Otra palabra clave. Iguales. ¿Y la influencia? ¿Listo? Estas tres, digamos, son las palabras clave alrededor de las cuales gira esta pregunta. ¿Listo? Entonces, miren muy bien. Liberalismo. Todos los ciudadanos son iguales. Esta es como la palabra clave. Si yo quisiese sintetizar esta tesis del liberalismo, esta palabra es la principal, iguales. Todos los ciudadanos son iguales ante la libertad y ante el Estado. Esa línea habla sobre igualdad. ¿Listo? Entonces, miremos cuál de las cuatro opciones de respuesta es la que se acerca más a esta idea de igualdad que propone el liberalismo en este enunciado. La talidad del científico no ha de ser más, perdón, no ha de ser por más tiempo la glorificación de igualdad. No suena tanto. La B. Toda teoría particular, todo cuento de edad, todo mito, forman parte del conocimiento. Ah, miren que aquí estamos hablando de igualdad. Toda teoría particular, todo cuento de edad, todo mito, forma parte del... Es decir, todos están en igualdad de condición ya que forman parte del conocimiento. O sea, en eso nos parecen... Perdón, en eso se parecen estas tres cosas. Cada teoría particular, cada cuento de edad, cada mito. ¿Listo? Bueno. Vámonos con la C. A ver. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte. Por ello, en apoyar el movimiento de conjunto. Bueno, movimiento de conjunto, pues, tiene que ver con igualdad. Pero esta primera parte es la que podría quedar como en duda. La que podría cuestionar esta... esta opción de respuesta. Hacer de la causa más débil la causa más fuerte. ¿Sí? Eso que tiene que ver con la igualdad de la que se habla en el liberalismo, si con el enunciado. La más débil, la más fuerte. Es decir, como ahí estamos hablando incluso de algo distinto a la igualdad. Estamos hablando de rangos. ¿Sí? La más débil, la más fuerte. ¿Sí? Entonces ahí ya comenzamos a notar que la igualdad no está tan presente en esta opción de respuesta. O por lo menos en la primera parte de esta opción de respuesta. Y la D. Primero, el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. El conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes. Cuando hablamos de no consiste, ¿qué implica eso? Que lo que sigue aquí es algo que no es. Es una negación. Es algo que no se está cumpliendo. ¿Sí? Aunque vamos a hablar de teorías autoconsistentes, que están unidas hacia una perspectiva ideal, aquí, con estas dos palabras, no consiste, me están negando todo lo que hay después. O sea que, en esto no consiste el conocimiento. O sea, en esta supuesta unión de teorías hacia una perspectiva ideal, eso no es el conocimiento. Por ende, la D, aunque trata en esta, aquí en teorías autoconsistentes, en esta parte trata, se acerca un poco a este concepto de igualdad, la verdad es que esta primera parte, pues la anula completamente, porque me está declarando que no consiste. ¿Sí? O sea que no es eso. Eso quiere decir que la respuesta a esta pregunta número 12 es la B. Todo, toda teoría particular, todo cuento, todo mito, forma par, ¿sí? Unión, igualdad. ¿Sí? La respuesta aquí es la B. Muy bien. Bueno, espero que esté quedando claro. Voy a, vamos a resolver una última pregunta, ¿vale? Esta es un poquito más extensa porque el texto es un poco más complejo. Bueno, más extenso, digámoslo así. Es la pregunta 33. La pregunta 33. Para esta, vean esta belleza que hay que leer. Bueno, espero que se esté practicando mucho la lectura porque es importantísimo en las pruebas saber el acostumbrarse a la lectura, el acostumbrarse al texto escrito, ¿sí? Para evitar el agotamiento, para ir entrenando el cerebro, los ojos en esto de la lectura. Muy bien. Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación, sigámoslos para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces, sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad. El poder del que habló, perdón, el poder del que habló sería efectivo al máximo si aquellos hombres activieran una fuerza tal como la que se dice que cierta vez tuvo Jijes, el antepasado del Libro. Jijes era un pastor que servía al entonces rey del Libro. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Jijes llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas a través del cual divisó adentro un jaraber de tamaño más grande que el binomio según parecía y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Jijes le quitó el anillo y salió de la bismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual con serviente a la hacienda cuando llegó Jijes llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás casualmente volvió el engaste del anillo hacia el interior de su mano. Al suceder esto se tornó invisible para los que estaban sentados allí quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Jijes se asombró y luego examinando el anillo dio vuelta el engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro su dueño se hacía invisible y cuando lo giraba hacia afuera se hacía invisible. En cuanto se hubo cerciorado de ello y maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes y una vez allí se dedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del rey. Por consiguiente si hubiese dos anillos como el de Jijes y se diera uno a nombre justo y otro a uno injusto ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos. Cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera el mercado como al entrar en las casas acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros según su voluntad y hacer todo como si fuera igual a un dios entre los hombres. En esto el hombre justo no haría nada diferente del injusto sino que ambos marcharían por el mismo camino e incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo por no considerarse la justicia como un bien individual ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias las comete. En efecto todo hombre piensa que la justicia que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Fue un texto de un fragmento de República texto de Platón así que por consiguiente pues de contenido altamente filosófico y vamos de una vez a la pregunta pregunta 33 da la estructura del texto anterior ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Quijes y cómo lo alcanzan? Bueno aquí me están pidiendo por el uso de un recurso de un recurso retórico que es la historia de Quijes porque este texto si ustedes lo ven en su globalidad el texto no es un cuento el texto es una reflexión filosófica pero dentro de esa reflexión Platón usa a Quijes él usa el relato de Quijes para ilustrar aquello de lo cual está hablando entonces ¿cuál es el propósito general? vamos a ver las opciones de respuesta palabras clave palabras clave estructura propósito general y cómo cómo lo alcanza es decir la manera en la cual consigue ese propósito general del cual estamos hablando aquí a promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia en el caso de Quijes muestra cómo obtuvo beneficio gracias al comportamiento injusto que le posibilita el anillo ojo es cierto que Quijes obtuvo beneficios personales individuales por el uso del anillo como vimos allí hizo ciertas ciertas ciertos actos que le generaron beneficio mató al rey incluso se quedó con la reina bueno hizo varias cosas que le generaron beneficios individuales pero la pregunta aquí es ¿será que se promueve la idea de que es más ventajoso el camino de la injusticia? Platón está hablando de que es más ventajoso el camino de la justicia miremos de nuevo el texto miremos de nuevo el texto antes aquí hay que ver el contexto inmediato es decir que es lo que está antes y después del relato de Quijes en este caso el primer párrafo el primer párrafo está lanzando de una vez la tesis nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticia aquí habla y desarrolla esta tesis en cada una de las líneas que continúan pero si ustedes observan en ningún momento se está promoviendo la idea de ser injusto no se está promoviendo la injusticia ya no se está promoviendo la injusticia no se está promoviendo la injusticia de ninguna manera de ninguna manera está promoviendo en la audiencia la idea de que es más ventajoso la injusticia no eso ya está eso ya se da por entendido que la injusticia genera más ventajos pero no es el relato de Quijes el que se usa para eso se usa es para la tesis que el autor está lanzando arriba nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias porque Quijes tuvo el poder mediante el anillo y como tuvo el poder las cometió miremos la opción B el que alguien sea justo resulta de ah perdón aquí 33 convencer a la audiencia el propósito es convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad esa está más relacionada con la tesis de Platón así lo hizo Quijes una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo esta puede ser la respuesta correcta pero dejémosla en remojo vamos a leer las demás C reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticia el caso de Quijes ilustra como las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias aquí hay un gran problema bueno hay dos problemas uno que la primera parte está buena efectivamente él comienza diciendo eso que nadie es justo porque quiere sino porque se le impone ser justo y que al tener el poder de ser injusto lo va a hacer pero esta segunda parte es la que nos genera problemas perdón 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 estoy equivocado estaba re leyendo otra vez la B los dos problemas son aquí ¿ya? la idea está tanto en el propósito general como en la explicación como en la explicación que sigue reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticia en ningún momento él dice que todos cometemos injusticia ¿por qué? porque lo que hace que alguien cometa injusticia según Platón según el texto que leíamos es tener el poder y no todos siempre tienen el poder para ser injusti entonces aquí ya comenzamos a dudar con esto ojo con estas palabras con estos absolutos todos nadie ninguno siempre nunca esas palabras que sugieren absolutos hay que cogerlas con pincitas porque implican declaraciones muy grandes y muy generales y el segundo caso el segundo caso tiene un asunto que no es posible comprobar personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias en ningún momento el relato me menciona que Giges era una persona aparentemente justa me dice que era un pastor de ovejas que se reunía con los demás trabajadores pero nunca me dice que él era aparentemente justo entonces aquí hay dos problemas con esta opción de respuesta por el de la C no puede ser D persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad en el caso de Giges la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad en una lectura inicial esto podría ser cierto pero el gran problema aquí es que en ningún momento hablamos de tentación o de una voluntad doblegada si ustedes si nos devolvemos al texto encontramos que en el relato de Giges nunca hubo una confrontación una resistencia por parte de Giges jamás se habla de que haya un asunto de fuerza de voluntad que se termina rompiendo no él toma el anillo lo prueba y al confirmar el poder pues lo usa para cometer ciertas injusticias en beneficio propio aquí nunca se habla de tentación ni de doblegar su voluntad así que la D tampoco la respuesta correcta y como ya hemos descartado la A porque aquí trata es de porque la A decía que Platón quería promover la idea de que da más ventajas la injusticia no, no quería promover esa idea lo que quiere es convencer al público de su tesis y cuál era su tesis que nadie es justo por su propia voluntad porque apenas tenga el poder cometerá injusticia y eso lo ilustró con el relato de Egipto porque a él le pasó así él tuvo el poder y casi de inmediato comenzó a cometer las injusticias así que la B es la respuesta correcta aquí a partir de el análisis de evaluar el texto y su contenido y comenzar a hacer estas eliminaciones es importante mirar en qué falla cada opción de respuesta qué cosas anulan la coherencia de esa opción de respuesta como la correcta y es importante reconocer en este caso el contexto inmediato en el cual se menciona el relato se menciona justo después de que Platón ha planteado la tesis listo bueno espero que esto les ayude espero que puedan sacar el provecho si en algún momento pues hay oportunidad de tener contacto con mucho gusto aquí recibiré sus preguntas y demás espero que tengan un muy buen muy buen día que puedan aprovechar todas las herramientas que se están dando a través de esta de esta plataforma y de esta posibilidad de proyectos para el barrio y bueno mis mejores deseos les vale muy bien Dios los bendiga y lo mejor lo mejor para todos ustedes en estas pruebas de esta bye bye gracias